Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDorda Nos encontramos en un nuevo video Del Mass Effect Andromeda Estamos aquí con Madre mía, vale, estamos en un torno seguro Tenemos que ayudar porque están Está Krek aquí luchando Vale, creo que no llego desde aquí Vale, estoy un poco verde todavía con los controles del Vale, estoy un poco verde todavía Con los controles de los poderes y todo esto Vale, bien Bien, he subido de nivel encima Perfecto Vamos a examinar el hombre este, vale Y a coger un poquito de munición Que nos va a venir perfecto Y vamos a hablar con ¿Nos quedan malos? Queda un malo por ahí Vale, 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 vale Y ahí estamos, sí señor Trabajamos bien juntos Venga, vamos allá Llenando el camino para que se una a nosotros Más verde que un Drell Más verde que un Drell Vale Hemos venido aquí para hacer una colonia, vale Para que lo sepáis Que lo he empezado a grabar un poco más tarde de lo que quería Así que estamos aquí para hacer una colonia Para hacer la primera colonia en Andrómeda Esto es donde vamos a construir nuestro nuevo outpost Un real comienzo Preparando el orden de lanzamiento Tienes que elegir por qué propósito este nuevo outpost sirve ¿El nexus no tiene que decir? Los recursos están en un punto de crisis El protocolo dice que este ordenamiento se cae al camino Pues para recursos ¿Qué opináis, equipo? ¿Qué opináis, equipo? ¿Militario outpost o científico? Es que yo creo que será mejor militar por si nos atacan los Kett ¿No? Venga Vale Ya tenemos el trofeo Un primer paso que es construir la primera colonia Va a ser militar Porque creo que la mejor es la militar por si ponemos científico a lo mejor en el primer planeta No sé Vale, ahí viene la directora de la Nexus No fui solo yo Prodromos Un poquito de esperanza para los humanos Bueno, para la gente que viene de la Vía Láctea De que vas, tía? No, está bien Tenías motivos, obviamente Aprecio tu candor Estamos todos en el mismo lado Siempre No iría tan farin Yo no diría tanto No sé de qué palo va, tío R soldier Nos trajiste de tiempo Pero un outpost en un planeta longshot No es evitarse a nosotros de shoot ¿Y sospechamente? ¿Tienes beside unượu en... ¿ лето? El nappoint de la... Ventz Ahora se hace complicado Los otros están listos para oficialmente sancionar tus esfuerzos Para ser parte de tu suceso Todos queremos la iniciativa para sufrir Pero después de que se fallece por tanto tiempo No se acuerda en cómo hacerlo Están conscientes, eso es todo Lo que sea por la iniciativa Discutir es inútil No nos hemos llegado a una nueva galaxia para discutir sobre quién es correcto Nos ha llegado tan lejos Hablamos con Bradley Luego vamos a ver el trabajo extendido de Pathfinder Hasta entonces Tienes que esperar a la exceso Vale Tenemos que hablar por aquí con... Madre mía, tú Uff, lo he liado Petarda, vale, menos mal, chaval Vaya Si lo hago al revés no funciona Solo tiene que funcionar si hago jetpack primero Y después el empuje este A ver Vale, vamos a hablar con... Da tiempo a que la radiación de EOS se despeje Vale Tengo que hablar con Tan Así que tengo que irme a la nave Nexus, básicamente Tenemos aquí el Nomad Uy, el Nomad La Tempest Así que vamos para... Para la Nexus Regresar a la Tempest La Tempest es donde estamos en realidad O sea, la nave está... Que estoy subiendo, vamos Vale Pues nada Vamos a la Nexus a hablar con Tan Que es el líder de la iniciativa Andrómeda Ya que murieron Todos los que van delante de él Era el octavo o algo así O el séptimo, no me acuerdo Si era el séptimo o octavo de la lista Y murieron todos los que estaban por encima de él Y él es el que Se convirtió en el nuevo líder De la iniciativa Andrómeda No, por mí bien No, por mí bien No, por mí, para la misma No, por mí No, por mí No, por mí Vaya zasca, ¿no? Vale ¿Qué os lleguéis bien? Obviamente Bueno, a lo mejor ir de buenas No hay humildad o autoconocimiento Ok Vamos Volvamos al nexus PB, Drax, ve a Lexi por un físico Buena reunión, a todos Madre, un pasamazo de mi culo, eh Se pueden llegar a ciertos planos Objetos en el momento pueden ser más potentes O pueden llegar de otro modo Vale, no tengo ni idea Buah, es que estoy aquí No hay llamadas disponibles Vale, esto es una videoconferencia Aquí no se puede hacer nada más Vale, estamos en la Tempest Que es la nexus La nexus Básica La... El hudin Vale, me están hablando de 18 a la vez Y no sé qué están diciendo Estamos en la Tempest Que es como la Normandía, ¿vale? Eh... Centro de investigación Y terminal de compraventa Vamos a investigar algo Investigación Armas Vale, ves que esto no sé cómo termina de funcionar Esto debe... A ver, vamos a ver un momento Armadura Ostras, este mola mazo, tío Brazales en el 7 Torso en el 7 Eh... Ajá, vamos a ver Requisitos torso en el 7, 4 O sea, necesito... Ah, tengo que ir como por orden Vale Torso en el 7 Y no puedo hacer la 2 ya Vale, no tengo suficientes puntos Eh... Es que creo que esto es importante que lo veáis Porque es difícil de manejar O sea, tienes que ir poco a poco para saber manejarlo Porque ya veis que yo ahora mismo Con esto estoy bastante perdido Me imagino que con el tiempo y con el uso Lo acabaré sabiendo usar Pero bueno, vamos a salir de aquí Ahora mismo no quiero ver Quiero ver un momento lo de compraventa A ver qué es Vale, es como comprar... Cosas El mercado del antiguo Mass Effect Vale A ver Misiones de los equipos de asalto Ah, esto es lo de... Algo se ha vuelto loco Buscar y destruir Esto es como la... El multijugador Vale Vamos a ir a... A investigar un poco la nave ¿Puedo escanear algo? No tendría mucho sentido que me dejara escanear algo aquí, la verdad Vale Aquí no hay nada Esta puerta, a ver qué es Vamos a investigar Tengo que investigar la nave Vale ¿Puedo escanear el aire? Antes de la iniciativa Algunas cosas funcionan, pero... Como perder al viejo hombre ¿Fues tú un comando asari? ¿Cómo es que un soldado humano se sirve con un asari? Prove que tus bióticos pueden romper un APC aparte Y la gente se nerviosa Es divertido eso La Alianza me encontró una iniciativa militaria militar en un rato Me envió a Thesia para servir con una unidad de huntress Uno de los pocos lugares donde mis poderes eran bienvenidos Tu padre hizo otro ¿Conocías bien a papá? Estabas el segundo en comando ¿Estabas amigos también? Él era más un mentor que un amigo Un viejo viejo Pero lo respetaba Las personas tratan a los genios como se hacen de cero No me importaba de lo que era inteligente Creo que él le gustó a alguien que no me importaba Yo sigo aquí, podemos hablar Sé que no es lo mismo, pero soy un buen escuchador Espero que seas tan bueno en ser un Pathfinder Yo dije que no me quedaría en el camino Y lo he pensado Pero lo he preparado por años como el segundo de tu padre ¿Entonces él te va a elegir? ¿Un Pathfinder no entrenado y todo este malo para resolver? ¿Qué diablos estaba pensando? ¿Esto va a ser un problema, Cora? No quiero un rival Solo respuestas Ya, ya, ya está terminado Lo mejor que puedo hacer ahora es ser tu segundo Estar tu misión de tu padre Estar tu vida Entonces, tal vez que todos obtendremos lo que nos fuimos de aquí Eh, jeje Hostia, ¿ya puedo tirar fichas o qué? A ver, a ver qué pasa Es que me va a rechazar lo que está todo jodido Todo cabrido conmigo, pero vamos a ver qué pasa Eh, jeje ¿Para qué viniste? Venga Entonces, ¿qué te llevó a Andromeda? Bióticos como este Pensando como una huntressa de Asari Nunca tenía un lugar Lo mejor que podía ser era un hombre Un maldito La iniciativa era pensada de ser diferente Será diferente Si esta misión sucede Así que estoy viendo Es quieto en aquí Puedo mantener las plantas de agua mientras trabajo Primero trabajo Ver si hay alguna noticia en la Arc de Asari Si lo hicieron Podríamos usar alguna experiencia de Asari Si quieres hablar Puedo estar aquí Vale Vale Pues Vamos a seguir dando una vuelta A ver qué nos encontramos por aquí Vale, lo he dicho Vamos a seguir yendo por acá Es por aquí Vale Se puede bajar por aquí Y por ahí Hay otra puerta Vamos a ver primero Que hay aquí Vale, Speevy Sí Voy a pasar lo que tuvimos de esa puerta Si puedo romper esta caja de guardia de datos Se ayudará con un proyecto personal De vuelta en el Nexus Este es un lugar De donde puedo tinker Y puedo dormir en cualquier lugar No es exactamente Homie Pero me gusta eso No realmente Buscando un hogar Oh Pero te ayudaré A encontrar un hogar Mientras estoy con ti Al menos Eh, jeje ¿No piensas quedarte? ¿Puedo considerarte una edición temporaria? Todo es un escritor temporario Lo entiendo Lo entiendo ¿Quieres saber quién está en tu nave Así que estás aquí Para descubrir ¿Qué me hace caer, verdad? ¿Algo así? Claro Bueno Me nací en un hogar En un hogar En la Haitiana Muy simple Pero amable A los padres Solo intentando... Seguro hacia atrás No de vuelta ¿Por qué Seguro hacia la historia Mi vida Me acuerda a conocerme En el campo Cuando descubrimos Los misterios de esta galaxia Es por eso Estoy aquí Me cansado de llorar Madre, ¿puedo tirarle fichas a quien me dé la gana? ¿Me pongo a tirarle fichas a todo el mundo? A ver qué pasa Venga, vamos a tirarle fichas a ver qué pasa Venga, vamos a tirarle fichas a ver qué pasa ¿Puedo tirarle fichas a todo el mundo? Creo que arrastrando a ti en cualquier lugar Sería divertido ¿Puedo decir eso? Hostias Vaya... Vaya... El sueño de esa medicina excelente La herramienta te trae de aquí Eh... Venga, ahí está Tal vez necesitabas más de dormir Nos fuimos por 600 años Una persona especial Hace el viaje conmigo Y ella se acercó a una persona diferente He dormido suficiente Writer... El milky way fue tan... He estado allí, ha hecho eso Incluso si no lo hubiera hecho Alguien lo hubiera Si hay una cosa que deberías saber de mí Es que vivo por lo desconocido Por lo que nunca ha sido hecho Esa es la única cosa que me quieres saber de ti Vamos a empezar con eso Puedes comprarme una bebida a veces ¿Quién sabe qué se caerá de mi boca? Ah... Te digo lo que... Necesito un remnente Scrap... Remtec lo llamo Para proyectos como el que mencioné Que... Lo que vas a encantar Por lo tanto Te prometo que me traiga lo que te escraigas Y le voy a enviar a todas tus preguntas Remtec, ¿eh? Lo entiendo Vale... Pues... Vámonos al siguiente Lo que estoy haciendo es cortar y volver a hablar con los personajes, ¿vale? Porque te cuentan información pero que es secundaria Así que ahora venimos Eh... Vale... Vale... ¿Vale? ¿Cómo vamos a seguir con eso? Ha... Kesh ha dicho que no hay mucho problema, chico No hay ningún problema No puedes asegurar que algunos problemas siempre vienen para ti Eso no es reasurante La vida aquí no es reasurante Te vas acostumbrándolo ¿Es eso lo que te traes? Eh... Eh... El anexus tiene suministros ¿Y qué pasa con Kes? La Nexus os necesita Vale, pues nada Vamos a la siguiente habitación Vale, vamos aquí a esta habitación A ver que... Vale, vale, esto es un baño No, esto es una habitación A ver Cena esta noche Taza de café que me voy a trasladar A trasladar el sofá O sea, esto es como la habitación de la tripulación A ver, vamos a ver aquí Si hay algo, vale No te voy a trasladar el sofá Habitat 7 fue un poco más activado de lo que Harry pagó. Él decidió gastar sus años de retirarse en el Hyperion, mirando a tu hermana. Feliz de haberte, Dr. Tapero. Voy a hacer mi mejor. Ahora, hold still. ¡Oh! Perdón. Recuerdo que tenías un toque más lento. Todavía intentaba obtener mis brazos. Pensaba que iba a despertar colonistas, no se cuidaba de la Paz Finder. No podía ser mejor. Solo te golpeaste. Todos tenemos días. Siempre esperaba trabajar en el campo, pero todo está sucediendo tan rápido. Focuse en el positivo. Eso ayuda. Creo que es mi oportunidad estudiar las especies alienas. Estudiar un specimen de Kett en el Hyperion sería difícil, pero aquí... ¿Qué? Un cuerpo de Kett. Para autopsia. Un sujeto vivo sería mejor, pero no soy griego. ¿Por qué te preocupes de la Kett? Harry no te dijo. Soy especialista en anatomía aliena. Mi tesis sobre virilidad y agresión es lo que me trajo en la iniciativa. Vamos a tirar fichas de todo el mundo, a ver qué pasa, ya está. No tenía idea. Me gustaría escuchar más, sobre el diner, quizás. Oh. Um... Esasca. 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 Vaya. Vaya, 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 eh. Me ha dejado en la mierda. Oh, mira. Aquí está el cochecito. Falta... Me falta aquí una persona, tío. Aquí es donde he estado ahora mismo. Vamos a ver dónde está. Vale. Este es el garaje. Aquí no hay nadie. Aquí hay alguien. Aquí está. Por dios. Vale. Oh, hey, Pathfinder. Vetra, aquí está. ¿El Pathfinder está ahí? Déjame decir hola. Bien, pero no me embarrasen. Writer, esto es Cid, mi hermana. Cid, Writer. Eh... Vamos a hablar. ¿La pequeña hermana? ¿Quién te llamas, Little? Mira, chico. Tengo que ir. Espera, Writer. Solo quería saber si... Y le cuelga. Eh... Nada. No sé cómo poner mis manos en ellos. Conmigo alrededor, tu crew estará a su mejor. Hemos estado fallando por meses, Writer. Ahora que tenemos a ti, tenemos una oportunidad de estar aquí. Necesitamos a más gente. Necesitamos a gente con habilidades. Y parece que tienes muchas. Bienvenidos a la mesa. Sí, haciendo negocios para obtener las cosas que quieras, cocinando las cosas que no tienes. Eso soy yo. Todos tenemos un interés personal en esto. Eh... Vale. Pues nada. Nos vamos a ir ya a la Nexus. Así que vamos a... Al puente de mando. Vale. Antes de ir al puente de mando, tenemos que todavía hablar con otra persona. Que no sé quién es. Ah, mira, Liam. Vale. Eh... ¿Dónde se ha encontrado el sofá? Eh... Vale. Tarete a dos años y con un par de disminaciones, me asioné por la presión de la presión. Es una copia solo no se nos quedó. Pero la respuesta de la crisis, la la gente de los problemas, eso funcionó. A ver que Hassel se llevó a ti a los par de desinfos. Mira cuántas cosas. ¿Romen tus religiosas mucho? No. ¿Romenán tus grupos? Un saludo a la terren1, ¿Ert? Un saludo a un disfacimiento de desastros de desastro de la escena. H.G.U.S.T. 1, pero Hustle parece mucho mejor en Apathe. Todos los civiles, retornados, o cosas como yo, estuve fielmente perdiado. Me gusta mejor pensando en esos días. Quisiera aventura y misterio en el medio de un espacio conocido. Hay mucho que ver, parece que hace mucho tiempo. 600 años, dame o dame. Entonces, Pathfinder. ¿Por qué Andromeda? Esa sangre, ¿eh? Esa sangre. Por la buena compañía no, tío. Necesitaba dejar esa vida, el sueño de una aventura. Hustle, acabo de decir lo nuevo que pibi, ¿eh? No, 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 no. Todo es cínico. Vuelve a ti, Castor. ¿Por qué te viste? Quiero decir que estoy corriendo de mi pasado, pero realmente corriendo de mí mismo. Eso sería una gran historia. Pero, después, Tengo familia, amigos, un buen trabajo. Nada fue malo. Solo escuché sobre la iniciativa y... Yo creí en ella. Yo creí en un nuevo comienzo. Aún lo hago. Tengo que. Estamos en ella. Podemos cambiar de dirección. Vale, pues nada. Ahora sí que sí. Vamos al... Al puerto. Vamos a la Nexus. Vale, chicos. Vamos ya para la... La Nexus. Ya es hora. Llevo muchísimo hablando con gente. Aunque no lo hayáis visto porque lo he cortado. Vale. No, no. No salir de ahí. Quería salir del mapa. A ver cómo se hace esto. Vista del sistema, vale. Barra espaciadora. Anomalía detectada. Anomalía detectada. Vale. De todas formas, vamos a irnos a la Nexus, como digo. Porque es momento de ir a la Nexus ahora mismo. Así que vamos para allá. O sea... A mí la cinemática esta dicen que pierdes mucho tiempo, que es muy... Que no sé, que no gusta la gente en general y tal. A mí me divierte. A mí me parece muy bonita, la verdad. A mí me gusta este cambio de planeta, de sistemas. A mí me gusta. No sé. No sé. Vale. Vamos a meternos. Anomalía detectada, vale. Vamos a la Nexus igualmente. Vale. Vamos para allá. Todavía confundo los... Las naves, en plan... A veces digo... Normandía. Otras veces digo... Maco. Tempest. Confundo las naves de ahora con las naves de ahora. Las anteriores más efectos. Y a veces me oiréis decir... Maco. Otras Tempest. Otras Normandía. Pero bueno. Eh... Jeje. Vale. ¿Quieres desembarcar de la Tempest? Sí. Quiero desembarcar de la Tempest. A ver. Vale. Una cinemática. Es que mola muchísimo la nave, tío. Pero muchísimo. Como mola, de verdad. Y la Nexus también mola un montón. Que es como la Ciudadela 2.0. Es que... Se parece muchísimo a la Ciudadela esta parte. Pero muchísimo, eh. O sea... A ver. Obviamente no... Tienen sus diferencias. Pero me recuerda muchísimo a la Ciudadela. Porque es como... Un tubo también. Como que está... No sé. Es que no sé explicarlo muy bien. Pero se parece muchísimo. Vale. Pues... Cinemática. Eh... Solo hago mi trabajo. Nada. Es un buen día para celebrarlo, tío. Eh... El puesto tiene un buen líder. No, eh. Nah. Venga esto. Vale. Tenemos que ir a hablar por ahí con gente. Así que... De todas formas, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Porque llevo ya... Una hora grabando. No sé cuánto gameplay será de largo este vídeo. Pero llevo una hora grabando. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like y suscribiros al canal si lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! Vamos.